Culmina un capítulo más en el Congreso de la República del Estudio en las Comisiones Económicas Conjuntas del Plan de Desarrollo que tiene la particularidad de ocuparse de las regiones. Como Comisiones Económicas estamos trabajando muy seriamente, uno por uno, cada fondo. Y hemos tomado decisiones muy responsables para que los fondos realmente así puedan ser administrados bajo la figura del derecho privado tengan controles desde lo público para que realmente cumplan con el objeto. Los estamos ciñendo a un funcionamiento adscrito al origen para el cual son creados. O algunos otros los estamos reglamentando porque no todos los fondos son nuevos. Son muchos que venían y necesitaban era básicamente ser reestructurados o reformados para que funcionen. Eso es lo que se está buscando porque si bien es cierto hoy nuestros deportistas que son héroes y que cuando suena el himno nacional porque ellos nos traen una medalla que de verdad nos llena simplemente tenemos es eso, un reconocimiento y ahí sí todos salimos a decir ese es nuestro deportista. Hoy se está cambiando, hoy tenemos que hacer parte de esos triunfos pero desde acá, desde el Congreso con estos nuevos fondos. Con este nuevo estudio pormenorizado de los artículos del Plan de Desarrollo serán las plenarias que definan cómo será la nueva Colombia rural.